En época de pandemia, millones de personas han perdido su trabajo e innumerables están tratando de encontrar formas de mantener sus finanzas durante la cuarentena. ¡Buenas noticias! En este vídeo te mostraré que aún en cuarentena y con un pequeño capital, puedes ganar 100 dólares, 500 dólares, 1000 dólares y 2000 dólares diarios, semanales o mensuales. Amigos, sí, puedes ganar dólares. Muchas personas han ganado continuamente con esta empresa en sólo cuatro meses. Son estudiantes, jubilados, amas de casa, conductores de triciclos, profesores y gente corriente sin ninguna experiencia en marketing de ventas. Todos ellos obtienen ingresos de esta empresa. Presentando Friendship Ultra Pay. Friendship es una empresa estadounidense registrada con nombre comercial y oficina en Nueva Jersey, Estados Unidos. Friendship es una plataforma de redes sociales todo en una desarrollada por un filipino. La primer plataforma de redes sociales con concepto de marketing que comparte ingresos por venta con suscriptores y miembros. Es tu oportunidad de ganar dinero en las redes sociales todos los días. Aquí están los productos y servicios digitales de Friendship. Redes sociales de Friendship. Diviértete y disfruta haciendo clic en me gusta, publicando comentarios, cargando imágenes y vídeos e incluso publicando nuestras historias en redes sociales de Friendship. Puedes ganar publicando productos y servicios que deseas anunciar o vender. Y lo mejor es gratis. Tenemos Friendship Cine, una nueva forma de ver películas en calidad con tus amigos y familiares en línea. Además, también tenemos Friendship TV. Es una plataforma para compartir vídeos como YouTube, donde los usuarios pueden subir sus propios vídeos y ver miles todos los días. Además, tenemos citas Friendship, donde puedes encontrar personas decentes, amables y con mentalidad empresarial que podrían ser tus amigos o incluso tu pareja. Y hay más. Friendship Messenger es una aplicación de mensajería utilizada en más de 180 países. Puedes usarla para enviar mensajes y llamar a tus amigos y familiares en cualquier lugar del mundo. Además de la plataforma digital de redes sociales, también tendrás tu propio software Backoffice para usar como herramienta para tu negocio Friendship. ¡Woohoo! Con Friendship Ultra Pay paga 55 dólares por una vez. ¡Woohoo! ¡Qué gran valor por tu dinero! ¿Cómo unirte? Solo suscríbete a Ultra Pay y paga la tarifa de suscripción única de 55 dólares. Tienes 8 formas de ganar en Friendship. 1. Gana de 1 dólar a 111 mil dólares. Por cada persona que se una a tu plan de suscripción regular de 7.69 dólares, puedes ganar 1 dólar. 1 dólar desde tu primer nivel hasta tu quinto nivel de generación. ¡Woohoo! Todo el mundo puede pagarlo. 2. Recibes 10 dólares por cada par infinito. ¡Woohoo! 3. Gana un bono directo de 10 dólares. Gana un bono directo de 10 dólares cada vez que te registres directamente desde tu izquierda y 10 dólares nuevamente a tu derecha. 4. Gana 100 dólares máximo por día por una cuenta. ¡Nuevamente, por una cuenta! ¡Woohoo! ¡Buenas noticias! Puedes ganar 10 pares por día por una cuenta. Gana hasta 100 dólares por día o 3 mil dólares por mes por una cuenta. ¡¿No es genial?! Puedes tener 3 cuentas principales y tu pago máximo por día es de 300 dólares y tu pago máximo mensual es de 9 mil dólares. ¡Puedes comprar hasta 7 cuentas principales! ¡Increíble! 5. Bonificación. Gana un bono adicional de 1 dólar una vez que todos tus referidos completen su izquierda y derecha en 3 días. ¡Woohoo! 6. El poder de Spillover. Dado que solo necesitas dos personas en tu primer nivel, tu próxima invitación será automáticamente tu Spillover o puedes colocarlo debajo de tu pierna izquierda y derecha. ¡Se usa el trabajo en equipo! ¡Asombroso! 7. Transferencias. Los puntos que aún no sean emparejados se transferirán al día siguiente. ¡Excelente! 8. Obtén infinito. Si tienes una nueva invitación que se colocará en tu pierna izquierda o derecha, independientemente de la profundidad, el sistema puede detectarla automáticamente y pagarte 10 dólares cuando hagas un par. ¡Increíble! 8. Este es el plan con el que todo el mundo soñó. Simple y fácil de hacer. Cada miembro solo necesita dos personas. Entonces, si sueñas con una vida bien vivida con tu familia, esto puede hacer que tus sueños se hagan realidad. Ultra Pay es el vehículo adecuado para alcanzar tus metas financieras. ¡Únete a nosotros ahora! ¡Suscríbete al canal!